La presidencia le da la palabra al señor Adams de Massachusetts. Tenemos ante nosotros objetivos de gran magnitud y medidas que afectarán la vida de millones de compatriotas que nacerán aquí. Debemos esperar un gran derramamiento de sangre para conseguirlo. Pero debemos recordar que la constitución de un gobierno civil nunca se conseguirá a un precio demasiado caro, ya que no hay nada a este lado de Jerusalén de mayor importancia para la humanidad. Mi distinguido colega de Pensilvania ha hablado con gran ingenio y elocuencia. Les ha dado un negrísimo pronóstico de nuestro futuro nacional. Pero donde él ve el apocalipsis, yo veo esperanza. Veo una nueva nación dispuesta para ocupar su lugar en el mundo. No un imperio, sino una república. Una república de leyes, no de hombres. Caballeros, Nos encontramos en plena revolución, la más completa, inesperada y asombrosa en toda la historia del mundo. Son muy pocos los hombres que han tenido la gran oportunidad de elegir un sistema de gobierno para ellos y sus hijos. Sé que no estoy libre de recelos, caballeros. Pero el fin que tenemos a la vista vale mucho más que todos los medios. Creo firmemente, señores, que ha llegado la hora. Mi buen juicio aprueba esta medida y mi corazón va con ella. Todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que puedo esperar en esta vida, estoy dispuesto a jugármelo ahora. Mientras viva, quiero tener un país. Un país libre. John, ha sido un discurso excelente. Enhorabuena. Ojalá todos tengan esa vida.